Agachadito Guzmán en primera Sólida conexión de Chirinos, la bola de aire, se va, se va Y allá va, de línea el cuadrangular de Robinson Chirinos Honrón, Maltín Polar, batazo con energía Maltín Polar, lo que nos gusta del juego ahora 4 a 0, creo que lo reventé compadre Los únicos honrones que le han dado Chirinos en Venezuela fueron todos en una sola temporada Y que dije cuando estaban dos y nada, peligrosísimo con esa cuenta por debajo Y de línea, llegó rapidito, apenas pasó por arriba de la falla